buenas tardes tenga toda mi gente youtubera que me siguen aquí les voy a enseñar algo bien genuino con la pitaya que es de acá de américa miren yo diría aquí eureka como dijo arquimedes o sea descubrimiento pero no miren esta pitaya ahí está ya la flor hay gente que los la siembra es así el tallo biche eso no sirve miren ustedes cortan un tallo hecho que aquí está hecho no lo entierren deposita en su raíz aquí aquí encima y le cubren con algo con hojarasca puede ser con hojas de plátano lo que quieran que ella ya tira su raíz de por sí sola miren las raíces de ella aquí no es de la mata de plata de ganano no y miren aquí como ya comenzó a florecer me esto yo lo hago en beneficio de la humanidad porque soy genuino soy el único soy el original que hace eso en pro de la humanidad cuando ya estén las pitayas hechas yo se las voy a enseñar porque la verdad la pitaya se demora mucho y al ustedes colocarla si el tallo biche se les podemos se le puede demorar cuatro o cinco años pero no esta mata la enterré aquí hace cuatro meses y véala ya me comenzó a dar soy eriz salsa con estilo a cultura miren este es estos tallos de cebolla miren los aquí vea miren los aquí esto es mucha belleza aquí aquí les voy a enseñar vean los aquí y es a base de este abono con pos que yo lo preparo con basurita que se me fermenta y estércol de ganado y ceniza y por ahí alguno que otro toque de cal orgánica o cal no sé cómo le llaman agrícola tal agrícola soy eriz salsa con estilo a cultura hasta otra vocación que les enseñe algo mejor y cuando les muestre aquí mis pitayas que van a dar muchas gracias a todos